Los Teir HS son rifles de francotirador de carga única de gran calibre, HS50 HS460 Stair o de carga múltiple HS50M1 de Stair Manlicher. Las armas utilizan el calibre OTAN de 12,7 por 99 milímetros abrir paréntesis Stair HS50 HS50M1 desarrollado para ametralladoras o el calibre 460 Stair abrir paréntesis Stair HS460 desarrollado por Stair. El Stair HS50 se presentó por primera vez en febrero de 2004 en el Shotshou 2004 de Las Vegas. La versión actual HS50M1 es un rifle de carga múltiple. El nombre del rifle de francotirador está compuesto por el nombre de la empresa, una abreviatura y el calibre o cartucho de munición utilizado. En el acrónimo HS significa H para pesado, inglés para difícil. La S es una abreviatura de SM, armas, militares, para francotiradores, y SP, armas para tiradores deportivos. Los calibres 50 y 460 se refieren cada uno a 50 BMG, 12,7 por 99 milímetros OTAN, y la munición de cartucho Stair 460, 11,64 por 90 milímetros, desarrollada por Stair. El HS460 y el HS50 son casi idénticos. La principal diferencia radica en la munición utilizada. No obstante, el HS460 se desarrolló y se comercializó como arma deportiva para eludir la prohibición de municiones OTAN de 12,7 por 99 milímetros en muchos países. En Austria, el HS460 fue declarado rifle antitanque o material de guerra por un funcionario del Ministerio Federal del Interior en 2004. De acuerdo con el artículo 1b de la Ordenanza sobre material de guerra, un rifle antitanque debe considerarse material de guerra. Según el artículo 17 de la Ley de Armas de 1996, el rifle entra en la categoría A, lo que significa que la adquisición, importación, posesión, entrega y transporte están prohibidos. La prohibición afecta no solo al arma, sino también a los cañones y calzones, así como a las municiones utilizadas. En 2007, la autoridad del distrito de Amstetten dictaminó que un comprador de un HS460 no podía poseer el arma de acuerdo con la situación legal actual. Debido a una denuncia presentada, el Tribunal Administrativo tuvo que decidir sobre este asunto. El autor afirmó que la supuesta actuación revolucionaria era simplemente una presunción que nunca se comprobó en la práctica. Además, un rifle antitanque no solo podría reducirse a su poder de penetración que un experto debería usar para examinar el arma y las municiones. Si bien es cierto que la base del cartucho de los 12,7 por 99 milímetros nato y el 460 Stair son del mismo tamaño, la fácil intercambiabilidad de ambos tipos de munición asumida por las autoridades a raíz de este hecho no es correcta. El rifle solo se puede cargar con el otro tipo de munición después de cambiar el cañón y la recámara. Sin embargo, el fabricante hizo técnicamente imposible la sustitución. Se nombró a un empleado de la Oficina de Armamento y Tecnología de Defensa para responder a las preguntas por aclarar, preguntó sobre los criterios para clasificar un arma como material de guerra. El funcionario afirmó que los rifles antitanques se caracterizan por tres de las siguientes características. El arma se apoya en el hombro o en una montura, tiene el potencial de combatir objetivos blindados y tiene una energía de proyectil superior a 10.000 julios. En otros lugares se citó como criterio la penetración de acero blindado de 25 milímetros y más a 100 metros. Se dice que el efecto de perforación de blindaje de un rifle antitanque es el potencial de un efecto de munición contra objetos cuya estructura tiene un efecto protector contra los efectos de munición, blindaje y tiene una masa que es significativamente mayor que la de armas de caza pesadas. Los Teir HS están diseñados como culatas de cilindro de un solo disparo, lo que significa que la caja del cartucho vacía se expulsa cuando se abre el cerrojo después de disparar el proyectil. Dado que la versión HS50 no tiene un cargador desde el que se pueda recargar un nuevo cartucho, el tirador debe insertarlo el mismo. El Teir HS50 tiene una precisión típica para esta clase de arma de menos de 0,5 MOA, minuto de ángulo. Como resultado el proyectil se desvía a un máximo de 0,5 minutos de arco, 0,0083 grados, de la dirección del fuego y por lo tanto crea un círculo de dispersión con un radio de menos de 1,45 centímetros a 100 metros, a mil metros y sin la influencia del viento en consecuencia 14,5 centímetros. El rifle tiene un martillado en frío barril con aletas de enfriamiento en la boca del cañón de la que el muy eficaz freno de boca se encuentra un distintivo para las Teir SA, lo que reduce considerablemente el retroceso de la rifle después de la inyección, pero también parcialmente reduce la onda de presión en la dirección que dirige el tirador. Dado que las armas no fueron diseñadas para uso con manos libres, tienen un bipo de acoplave. Los rifles no tienen una mira abierta, en cambio el riel Picatinny integrado permite una variedad de miras y dispositivos de visión nocturna para ser ensamblado. Con munición especial una pared de acero del grosor de un pulgar se puede romper a una distancia de mil metros. El gatillo de dos etapas se libera a un peso de punto de presión de 1,8 kilos y se puede asegurar con un seguro de gatillo. La culata se puede ajustar individualmente para satisfacer las necesidades del tirador. El HS fue diseñado como casi todas las armas militares para que se puedan desmontar en unos pocos pasos y volver a montar. Con su tecnología se encuentran entre los rifles de francotirador más modernos y precisos del mundo. La versión mejorada HS50M1 se caracteriza por un cargador de cinco rondas, una espuela de tierra, un bipo de mejorado y rieles Picatinny adicionales. En comparación con otras armas como la Barret M82, los usuarios criticaron el hecho de que el arma no se recarga sola, semiautomática y el cargador sobresale hacia la izquierda, lo que ejerce una fuerza notable sobre el arma. A pesar de su capacidad relativamente pequeña de cinco rondas empeora el patrón de disparo. Un tirador de precisión entrenado puede recibir un golpe en la cabeza con un rifle de este tipo a una distancia de un kilómetro en condiciones óptimas. Es posible un golpe en el cuerpo incluso a una distancia de más de dos kilómetros. En el pasado esto causó preocupación a las autoridades de Irlanda del Norte, por ejemplo, cuando un tirador ira con un Barret M82A1 de un tipo similar se activó allí. También es posible su uso contra vehículos ligeramente blindados, como los vehículos blindados de transporte de personal. El arma se hizo conocida por un público más amplio cuando la empresa Stramanlicher solicitó una licencia de exportación para la venta de 800 especímenes a Irán en 2004. Cuando esto se hizo público algunos estados expresaron críticas, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, que incluyen a Irán como parte del llamado Eje del Mal. Las críticas más débiles también vinieron de países como Dinamarca, ya que temían que los rifles pudieran llegar desde Irán a Irak y luego pudieran ser utilizados por extremistas para ataques contra el ejército iraquí o las fuerzas de ocupación en ese momento. A pesar de todas las críticas, la venta fue aprobada por el gobierno austríaco en noviembre de 2004, tras lo cual el gobierno estadounidense impuso un embargo a los productos de la empresa Stramanlicher el 23 de diciembre de 2005. No se sabe cuántos rifles entregaron realmente a la policía fronteriza iraní, pero la cuota de 800 copias no se agotó. Según un informe del periódico británico Daily Telegraph en febrero de 2007, los soldados estadounidenses pudieron apoderarse de alrededor de 100 de estas armas de precisión en una redada en bala. Después de la noticia, Stramanlicher anunció que la protección de la patente había expirado durante años y que el arma estaba siendo copiada en varios países del mundo. Los números de serie de las armas podrían usarse para determinar si las armas se fabricaron en Austria o no. Según un informe del Wiener Zeitung, no se trata de armas fabricadas en Austria. Según un comunicado publicado en el sitio web oficial de Stramanlicher, la empresa estaba interesada en una aclaración rápida, ya que la acusación no solo perjudicaba a la empresa, sino también al estado austríaco. Las características principales son, longitud total HS50, 1370 mm, HS50 M1, 1478 mm, HS460 Stair, 1435 mm. Altura total, 205 mm. Ancho total, 105 mm. Peso descargado, HS50 12,8 kg, HS50 M1, 14,2 kg, HS460 Stair, 11 kg. Longitud del cañón, 900 mm. Calibre, 12,7 x 99 mm OTAN 460 Stair. Posibles rellenos de revistas, 50 M1, 5 cartuchos. Suministro de municiones, 50 y 460 Stair, single 50 M1, cargador de caja. Tipos de fuego, fuego único. Sistema de montaje, carril Picatinny. Cierre, bloqueo de la cámara. Principio de carga, 50 y 460 Stair, cargador único, 50 M1, cargador múltiple.